El futuro de Larry Ramos depende de la corte. La demanda que interpuso Alejandra Guzmán con sus socios ya tiene fecha para el juicio. ¿Podrá ser esta rockera mexicana quien termine con la relación entre Ninel Conde y Larry Ramos? Entérate aquí en el muro de la fama de toda la información, no te lo puedes perder, bienvenidos. Desde que se destaparon muchos detalles de la vida de Larry Ramos, los cuales incluían a Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán. Muchos secretos en torno a la vida de Larry han salido a la luz, los trapitos al sol no dejan de salir. Entre ellos se ha confirmado que Larry Ramos tiene muchísimas demandas en su contra, denuncias las cuales deberá enfrentar, por fraudes, seguimiento y paternidad. Y a pesar de que Larry Ramos todavía no ha hecho ninguna declaración, una de las demandas que más sobresalió fue la que menciona el nombre de Alejandra Guzmán. Al parecer Alejandra Guzmán decidió reanudar el proceso legal en contra de Larry Ramos, actual novio de la cantante Ninel Conde. Y es que este empresario todavía no le devuelve el dinero a Alejandra Guzmán por concepto de capital y ganancias que le tocaban a la cantante después de que ella y varios socios invirtieron en una de las empresas de Larry. Esta demanda ya se había interpuesto, pero lamentablemente por todo el aspecto del aislamiento, muchos juzgados habían tenido que cerrar. Pero ahora el juicio ya tiene fecha y lugar. El proceso y la demanda judicial ya tienen fecha de presentación. Será el marzo del 2021 cuando Larry Ramos y Alejandra Guzmán se reencuentren ante el juzgado. En el caso de Alejandra Guzmán y Larry Ramos, se tiene la cantidad de más de 10 millones de dólares, de los cuales el 60% es solamente de Alejandra. Ellos metieron esta demanda precisamente porque no han visto ni un 5. A este punto ellos ya debieron de tener al menos una ganancia, pero al no verla decidieron meter la demanda, ya que Larry tampoco les devolvía su capital. Sin embargo parece ser que este no es el primer conflicto de Larry Ramos, ya que tiene otras muy similares a las de Alejandra Guzmán. A través de una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Larry Ramos había asegurado que él es inversionista. Lo que hacía es dar el dinero a una persona. Esta persona se la llevaba a otras dos, pero en el caso de Alejandra Guzmán, una de las dos le falló, por lo que el dinero no lo ha podido recuperar. Las otras demandas que tiene Larry son muy similares, ya que también las empresas le metieron dinero a Larry y no concretó ninguno de los proyectos y a falta de transparencia metieron demandas. Por si esto no fuera suficiente, Larry Ramos ha dicho que él desconoce por completo estos procesos en su contra, a pesar de que están a la mano de cualquiera de nosotros. Pero déjame te cuento que se acaba de revelar que en uno de los estados de la demanda se confirma que él ya fue notificado de esta, por lo que entonces no coincide con las declaraciones que ha mencionado. Hasta este momento Ninel Conde no ha dicho ni pío. Ella parece totalmente ajena en este caso. Parece ser que no tiene internet en su celular porque no ha dicho nada, y mucho menos a través de sus redes sociales, donde anteriormente pudimos ver que era muy activa. Hace un tiempo se dio a conocer que Frida Sofía tuvo una relación con Larry. Él le insistió muchísimo que le presentara a su mamá y cuando lo hizo, vaya que le fue mal a Frida. A través del programa Chisme No Like, Javier Segueni mencionó que él tuvo una conversación con Frida en la cual ella le platicaba que se le hacía bastante raro muchas situaciones que estaba viviendo con Larry. Supuestamente Larry es un empresario de Alcurnia, tiene mucho dinero, pero cuando estaba saliendo con Frida, durante un viaje él compró boletos en la zona más económica del avión, cosa que se le hizo rarísimo a Frida. Ella casi casi estaba pensando que iban a alquilar un jet privado, pero no, la llevó en el boleto más barato del avión. Y ahora este tema vuelve a salir a la luz, ya que de igual manera Javier Segueni y Elizabeth Stein. Contaron que captaron en total secreto a Ninel Conde, llevando a Larry Ramos al aeropuerto a las 3 de la mañana. Al parecer supuestamente quería pasar totalmente desapercibida. Los informantes del programa aseguraron que Larry tomó un vuelo baratísimo, baratísimo. Él tomó un vuelo de México a Dallas y de Dallas a Miami. Estos vuelos con escalas suelen ser extremadamente baratos. Claro, a comparación de un vuelo directo. Con las escalas que hizo, el boleto le salió prácticamente a mitad de precio. Tú te estarás preguntando cómo pudieron reconocer a Larry Ramos entre tantas personas que hay en el mundo. Pues fueron los mismos Javier Segueni y Elizabeth Stein, los cuales dijeron que Larry traía un peluquín que se veía más barato que nada. Este brillaba a lo lejos, por lo que se pudieron dar cuenta que este no era ni de cabello natural. Era casi casi como si se hubiera puesto rafia en la cabeza, por lo cual le mandaron un mensaje a Ninel Conde, pidiéndole que por favor le compre un peluquín de cabello natural. ¿Crees que ahora sí Ninel Conde salga a decir algo? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. Dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas de Larry Ramos. ¿Crees que en algún momento salga a decir algo acerca de todas las demandas que tiene en su contra? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.